Gracias por estar en la sección Contraste aquí en Observatorio de TVUNAM. En esta conversación sobre jóvenes y políticas culturales en la que nos acompañan y les agradezco mucho el doctor Néstor García Canclini, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, uno de los sociólogos, diría yo, no solo en la Academia Mexicana, sino Iberoamericana, más reconocidos en el tema de la cultura y la comunicación. Y también agradezco mucho José Luis Paredes Pacho, director actualmente del Museo del Chopo, antes de la Casa del Lago, músico, rockero e investigador de movimientos culturales desde hace ya varios lustros. Muchas gracias a ambos por acudir a esta convocatoria de observatorio, a esta charla sobre jóvenes y políticas culturales. Quisiera iniciar, Néstor García Canclini, pues un poco delimitando el terreno de nuestra conversación y señalando cuál sería la característica, o cuáles las características notables de nuestro tiempo en la forma en que los jóvenes entran en contacto con la cultura. leyendo algunos de sus escritos, por ejemplo, este, lectores, espectadores e internautas, usted dice, bueno, la proliferación, por ejemplo, de las páginas web, de los blogs, donde los jóvenes leen, pero también directamente son sujetos activos, pues es tan fascinante como desorientadora. ¿Cuál es, digamos, el signo de nuestros tiempos en este interactuar cultural de los jóvenes? Es muy variada la situación de los jóvenes y conviene diferenciar. A veces se dice rápidamente, hay siete millones de ninis que ni estudian ni trabajan en México, la categoría no es muy científica, pero además agrupa situaciones muy heterogéneas, porque hay jóvenes que no pueden estudiar efectivamente, no es que no quieran, o que con dificultad terminan la primaria. Luego hay jóvenes que terminan la universidad y tampoco tienen trabajo. Hemos estudiado en los tres últimos años qué pasa con jóvenes creativos, jóvenes músicos, artistas visuales, editores independientes, que intentan reformular la relación que tenemos con la cultura, dar acceso a más sectores, o que otros que crean y no tienen dónde exponer o comunicar lo que hacen, puedan hacerlo. Y nos damos cuenta que también ellos, aún los que tienen educación universitaria, a veces hablan más de un idioma, encuentran mucha dificultad. Ha habido un crecimiento de la población joven, un mayor número de oportunidades para consumir, para crear, para comunicar lo que se hace, pero las estructuras tradicionales de la cultura, el sistema de museos, que es muy amplio en México, las escuelas universitarias, las galerías, las editoriales, todavía son muy restringidas para la variedad de expresiones, de manifestaciones que tenemos. Y sin duda esto se ha modificado, porque las nuevas tecnologías permiten informarse mucho más, sin salir de la casa a menudo, y también comunicar a través de las redes aquello que se está creando, produciendo, convocar a una manifestación en las calles, en fin, dar a conocer lo que sucede en la esfera pública. Entonces, los jóvenes son participantes muy activos en lo que sucede en la vida pública comunicacional de nuestras sociedades. Pacho, la construcción, digamos, de las identidades juveniles a partir de los recursos de la tecnología, permite precisamente entrar en contacto con una mayor oferta, diversidad cultural, de expresiones, pero al mismo tiempo esto ocurre en un país que sigue siendo marcadamente desigual en términos de las oportunidades de inserción de los jóvenes. Sí, yo creo que en eso no se ha avanzado demasiado, comparando con la situación que podríamos describir en los 80 o en los 70. Sobre todo en ciertos ámbitos, porque yo podría plantearlo a dos niveles. Uno, cómo ha cambiado la visión acerca de los jóvenes a partir de los nuevos paradigmas culturales, la moda, ya debemos hablar en términos económicos de la cultura y en particular de los jóvenes. Tú acabas de preguntar de las identidades juveniles, que era mucho la perspectiva que se asumía en los 80 o hasta los 90. Hoy en día a los jóvenes, subculturas, tribus urbanas, todo esto, que les encantaba describir a los jóvenes, acercarse desde ahí, creo que hoy en día se les ve como agentes económicos y agentes culturales. Pero no es que apenas lo estén siendo, yo creo que siempre lo han sido, pero antes solo se buscaba la parte identitaria. Entonces, esta tendencia a ver desde la economía a la cultura y luego a los jóvenes como emprendedores o emprendedurías, es justamente porque se les reconoce esa capacidad en todas sus expresiones culturales, pues que parten desde antes de internet, de la construcción de redes sociales, no digitales, en los 70 o en los 80, pero pues que era un grupo de rock o que era un colectivo que imprimía un fanzine, punk, etc., pues son redes sociales, que es el Tianguis Cultural del Chopo, que se inaugura en 1980. Son las redes sociales. Son las redes sociales, a partir de formas de producción económica distintas a las del gran mercado o las grandes industrias culturales, mucho englobadas a partir de lo que podríamos llamar, creo yo, la economía informal, a partir de grupos espontáneos de artistas o de creadores o de promotores o culturales, o colectivos, ya más consolidados, o cooperativas, o ediciones de autor, o un grupo de rock en los 70 que se autoditara su disco, o que un grupo de punks que editaran su fanzine con medios precarios, que distribuían a pequeña escala, pero de manera planetaria, digamos que los punks de repente recibían correspondencia de colectivos punks de Japón o de Alemania o de otras ciudades de la República, cosas que fueron invisibles en esos años. Ya existía mucho de lo que ahora se está reconociendo en los jóvenes, esta conexión global, esta creación de redes sociales visibilizadas en Internet, esta producción, formas de producción económica o de diseminación o distribución alternativas a las mercancías de la gran industria, etc. Una de las diferencias cruciales para mí es que la escala y la velocidad y la visibilidad de hoy en día es contundente, o sea, ya nadie lo pone en duda. Entonces, de repente, sí creo que hay una gran variedad de universos juveniles, que por un lado los más rurales no son tan rurales en términos del paradigma de ruralidad que se tenía, por ejemplo, en los 90 se organizó un concierto de rock en Huautla de Jiménez, en la sierra más alta, en Oaxaca y Puebla de la Frontera, y aparecieron bandas y aparecieron grupos de rock que grafitearon anunciando el concierto y la persona que estaba cercano a ellos me decía es que esto demuestra cómo no solo hay bandas en las grandes metrópolis, también ya suceden en las zonas rurales. O sea, ha habido también estos cambios de paradigmas, pero sí creo que se pueden trazar diferencias también a nivel de espacios rurales o urbanos según las capacidades económicas de los sectores. Es decir, esta tendencia de hablar de emprendedores, etc., que normalmente es referido a aquellos que están vinculados esporádicamente, intermitentemente con los grandes corporativos, generando tendencias, generando productos, es un sector. Hay muchos otros que producen también con dinámicas equivalentes, pero en barrios bajos que siguen estas otras lógicas no necesariamente con intereses de vincularse al gran mercado. No sé si fui claro, pero hay un... Precisamente en las reflexiones que hacen, hay un papel muy importante de la tecnología, de las redes sociales que funcionan justamente a partir de plataformas tecnológicas, que finalmente están dominadas por grandes compañías en donde los jóvenes, más que emprendedores culturales, acaban siendo finalmente consumidores. Yo quisiera que hiciéramos una pausa y volviéramos a analizar, a conversar, cuál es la relación entre globalidad, mercado y precisamente las realidades, las experiencias juveniles de nuestro tiempo. Volvemos en un momento a esta interesante conversación sobre jóvenes y políticas culturales con Pacho y Néstor.